Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor Que ahora sí vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo, me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Y ahora sí vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven dímelo por si ya olvidaste Por favor, enséñame a olvidarte No, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti No, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Por favor, enséñame a olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven dímelo por si ya olvidaste Por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte ¿Qué hago yo con tanto amor? No, enséñame a olvidar,coverinte Hora, enséñame a olvidar,aviaron, a vivir sin ti